...el bolero de vinagre, el barrio de señorial que tenéis. Y espero que haya un señor aquí, que es muy guapo, con el heredero. Y que para él, yo, que no me dice muy grande, que yo conmigo. Yo no sé si eres muy grande, pero si yo, ¿como? Muy grande. A eso me demano al señor Miguel Michel Pau, alias Roigli, que eso creo que sí que veía como un apellido. Ya me he dicho que es el apellido, pero no me pasa nada, Miguel, en la cara de nada. Pues bueno, Miguel va trauré en vosotros a la seua filla, la reciclutat de nuestra baralla, ...el bolero de vinagre, para que todos estiquemos tranquilos y que puguen anar corrent a sopar y a la traca, nos despediremos. Dicen que pasen molt bones fiestes, que han tardat una miqueta en los valles, pero creo que siempre suceden cosas que nos han previsto. Entonces, gracias a todos, y gracias a todos por habernos avanzado en este mes, y espero que los camaraderos, y a todos los camaraderos, sepan que así, y hasta que estén encantantes. Pues bueno, vale el bolero de Vinarón. Te monto el cariño de la Ana Pau Moreno. Gracias. ¡Gracias! Un perro pañuelo, y una perro y colando, lo lleva al cuero, y una perro y colando, lo lleva al cuero. Eso sería que un cazado, un cazado, lo perdería, que un cazado, un cazado, lo perdería. ¡Aplausos! Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería, que un cazado, lo perdería. Un perro pañuelo, que un cazado, lo perdería. Un cazado, que un cazado, lo perdería. Un cazado, que un cazado, lo perdería. Pues bueno, muy buenas gracias.